Vete para acá con nosotros porque ya está Jennifer Nassif y como lo estábamos platicando en el bumper, hoy sí va a haber de chongue por el tema que traemos. Sí, a la novia. ¿Es acaso que viene implícito dentro de la genética masculina que somos poligámicos o no? Los hombres y las mujeres en general, los seres humanos nacimos para ser polígamos o monógamos, ¿qué opinan? Polígamos. Polígamos. Monógamos es una decisión. Yo digo que nacimos polígamos pero que decidimos ser monógamos. Que cuando quieres tener un compromiso con una persona ya tienes que ser monógamo, no vas a andar de cierre flojo. ¿Pero estás luchando entonces en tu vida con esa naturaleza o qué? Sí. Entonces, a ver, Natalia dice que la naturaleza realmente es que seamos polígamos, que tengamos, somos animales. Todos los demás opinan lo mismo. Sí, somos polígamos. Ay, es duro. Entonces toda la vida vivimos luchando contra nuestra esencia, es lo que me están diciendo. Unos más y otros menos, pero sí. Unos más y otros menos, pero sí. Exacto, unos más y otros menos. Ay, no sé. No, yo creo que sí. O sea, firmas un compromiso amoroso en aras de que te compre, o sea, de que te compre la idea de que tú encajas socialmente. Pero eso no quiere decir que no se te antoje, pero hasta lo que pasa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérenme. Entonces me están diciendo que somos una sociedad inmensamente hipócrita. No, no, no. Porque eso es para qué buscamos un matrimonio si vamos a luchar todos constantemente en contra de nuestra naturaleza. Qué ilógico. Pues sí, pues sí. ¿Ven lo que me están diciendo ustedes? No, yo lo que digo es que los que dicen que nuestra naturaleza es ser polígamos. ¿Quién dijo eso? Yo. No, sí. Aquí tus compañeros. No, y además, ¿han venido doctores? Yo lo sé. ¿Vienen doctores que nos dicen eso? ¿Han venido doctores y nos dicen lo mismo? Ay, yo creo que no. Pero no, ahí les va. Es como el rollo ese de los hombres son cazadores y las mujeres. A ver. Ay, ni que estuvieran. Ay, qué mala ciencia. En la época de los mamuts. Hemos evolucionado. Pero es que de ahí viene. Ahí les va. ¿Quieres saber lo que la ciencia dice? Por favor. La ciencia se basa en el mundo animal, analizando el reino animal para ver qué animales son monógamos, qué animales son polígamos y cómo se compara al humano. Una de las cosas que se analizan es los niveles de testosterona, el tamaño de testículos en proporción al cuerpo humano, porque ahí se ve qué tanta testosterona tiene. Acuérdense que la testosterona es la hormona que indica... La hormona... Pero es que es real. Se necesitan unos de ese tamaño para aventarte una infidelidad y que te cachen. Pero unos... Exacto. Bueno, más que nada, se necesita mucha testosterona para tener mucho apetito sexual. Pero adivinen dónde queda el humano conforme al reino animal. Si encaja con los animales que son más polígamos o monógamos. ¿Qué creen de ser? Con los polígamos. Nosotros razonamos. Entonces, no. Sí. En el momento en que razonas, en el momento en que te enamoras, yo creo que ya dejas esta poligamia y ese deseo de estar con mi gente. No quiere decir que no te guste otras personas. El amor, dice la productora, que la amó por tres veces. Y ya lo habías dicho tú también, Nacida. No, el enamoramiento de los tres meses. El amor puede durar toda la vida. Y luego cubo a racionarte con puro compromiso. ¿Qué pasa, la productora? A ver, a ver. La realidad de las cosas es que el ser humano queda ni como los animales que son extremadamente polígamos, ni los que son monógamos. Quedamos en término medio. Ok, ok. Entonces, científicamente. Pues significa de cierta manera que nos cuesta trabajo, ok, nos cuesta trabajo ser monógamos, pero aquí va una cosa, ok. Tú te imaginas toda tu vida estar con 20 mil parejas sin crear un lazo con una persona. Ah, yo tengo amigos que sí. No. Que así. ¿Y qué tan felices son? No, no. No, sí. Yo mismo les he dicho, vas a acabar viejito y solo. Sí les he dicho. No, hombre, ¿qué es solo? No, pero es que ahí sí es otra historia. No, ya se te está diciendo. Si estableces un compromiso es porque estás pensando en realmente tomarla en serio. O sea, si quieres seguir jugando al Don Juan y Picaflor y qué sabroso estoy, entonces no te cases. No te hagas ningún compromiso. A ver, no nos quieres ir a algo. El año pasado una televisora estadounidense hizo un reality show acerca de estos matrimonios que es un hombre con cinco mujeres. Y la mayoría de las mujeres sufrían muchísimo abuso, relaciones, pero no son miel sobre acuelas. Dice Dios, miel sobre acuelas. Que sea el rebelde, dice la profesora. Pero, espérame, lo que debería ser igual, ¿no? Cinco mujeres y cinco hombres. ¿Es una religión o un hombre con diez mujeres? O cinco hombres y una mujer. Mira, pero han entrevistado también culturas donde se acostumbra. Ah, no, bueno, en la India tienen 20 maridos. Pero las han entrevistado. Los mormones, ¿no? Los mormones, por ejemplo, y las mujeres, algunas de ellas entrevistadas dicen que es maravilloso porque tienen a sus esposas, amigas, que se ayudan para cuidar a los niños y para apoyarse. Es que culturalmente hay... Sí, muy. No, no, pero... Culturalmente ahí sí se acepta. Las ves muy genuinas cuando las ves entrevistadas. A mí me cuesta trabajo. Esa es una orgía con licencia. Pero tú las escuchas y te dicen... Puede ser cultural, puede ser cultural, ¿no? Lo que a mí me queda a otra persona no, y viceversa. Oye, pero a mí eso me muero de los celos. Yo creo que los latinos, básicamente, que somos los que somos más infieles, me refiero a los hombres, yo no conozco... ¡Ah, chica! ¡Ahora, los hombres! ¡Ahora, los hombres! No, en serio. Acuérdate que han venido los de infidelidad. Yo les pregunto a todos los que están aquí, ¿conocen a un hombre fiel? ¿Un hombre fiel? ¡No! ¡Nos conocemos, ¿verdad, señoras? ¡No! ¡Nos conocemos! ¡No! ¡No existe! Aquí está cuerpo, presidente. ¡No te han dicho la verdad! ¡Ni uno! ¡Ni uno! Dice Jazz que ya conoce el Iguay. ¡No te han dicho la verdad! ¡Ahí les va! Encuesta maravillosa que van a hacer ustedes llegando a su casa. A ver. Este, bueno, no en su casa, sino yo lo hago en el avión donde te toca un hombre que no te conoce. Bueno, yo en el tercero. Y le van a preguntar esta. A ver. Le van a preguntar. ¿Cuántos hombres conoces de tus amigos que son fieles? Y todos les van a contestar así. Primero se rompen la cabeza así de, no, tampoco. Mira, fue que, fue que fulanito, pero no estoy seguro. Todos les van a contestar así. Dime si estoy mal, René. No, y ahora las mujeres, y ahora las mujeres y los de infidelidad.com.es han venido, han venido y han dicho que ha subido la ciencia de los fieles también. A ver, René. Dígame. Vamos a preguntarle a René. De tus amigos. De tus amigos. ¿Cuántos amigos, honestamente, tienes que son fieles? Pero no tienes que decir la verdad. No, porque si no digas mentiras. A lo mejor. Dime la verdad. ¿Cuántos que conozco? La verdad. Ya no, hombre. Ninguno. Ninguno. A ver, ok, ok, ok. Ahora echamos la moneda, echamos la moneda al revés. A ver, Jennifer, de tus amigas, ¿cuántas conoces que son totalmente fieles? Y lo dirías. ¡Muchas! 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 ¡No, no, no, no! Yo sí conozco muchas fieles. El coco no, el coco no. Yo también, claro. Lo que pasa es que, como siempre se ha dicho, son más discretas. Y ni siquiera entre ustedes se enteran. No, no es cierto. Claro que sí nos contemos. ¿Verdad que sí o sí o no, señores? ¡Claro! ¡Claro que sí! Bueno, se acabó el cielo, sacarrón. Pero somos más fieles. Arroba Jennifer Nassif, ¿qué opina usted? ¿Qué tal que parecía esto como la arena México? Gracias por estar con nosotros. Mañana en Punto de las 9 regresamos. ¡Gracias, Lucía! ¡Gracias, Nassif! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!